El día de hoy venimos a buscar el mejor chiste de esta escuela El ganador se va a llevar El ganador se va a llevar 500 pesos Estaba Jenny Rivera, tenía cuatro billonetas y le dijeron en cual te quieres ir Y Jenny Rivera dice, en la que caiga Que divertido es ese hijo de perra Y van dos ovejas jugando a fútbol, una vienes al balón y le dice ve Y la otra le dice no, ve tú ¿Cómo se llama la niña de Mosterink? ¡Ay me asustaste! Había una vez un perro llamado Pegamento, pasó por un Conalep y se lo inhalaron No mames, ¿qué le dijo una uva a otra uva? ¿Qué le dijo? ¿Qué uvas? Miren ese niño es mongolito Primer acto, está una mamá Segundo acto, está una cigüeña Tercer acto, está una mamá Cuarto acto, está una bici ¿Cómo se llamó la obra? Mamá cigüeña Mamá bici, mamá Es un poeta Es un poeta ¿Por qué Pepito va al baño? ¿Por qué? Porque le anda al baño ¿Ya? Cero Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Me podrías contar tu mejor chiste? Un día un perro iba caminando, se cayó y se pegó O sea, se llamaba pegamento ¿Qué sale cuando un burro se cruza con un conejo? No, pues no sé Los ojos del conejo Eso es de gente muy cochina ¿Qué le dijo un carro a otro carro? ¿Qué le dijo? No, pues ¿qué le dijo? Somos los carros Imbécil, te crees muy gracioso ¿Cómo le hizo una foca a su mamá? No, no sé Motherfucker Está bien minso Una vez estaba una escoba Madre Le dijo a la escoba maestra Que estaba en la escuela Le dijo ¿Y cómo va mi hija a la escoba? Y la maestra escoba Le dijo Va re bien Estoy en clases los jueves No cobro mucho ¿Qué le dijo a un árbol o otro árbol? Un árbol o otro árbol No Les dejaron plantados ¿Cómo se dice hermana en inglés? ¿Cómo se dice? Sister Sister ¿Y hermana gorda en inglés? No sé Cisterna Bueno, está la mamá y la hija Entonces la mamá le dice a la hija Dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio Y la hija le responde Ay mami La gente es bien chismosa Uno se acuesta con cualquiera Y le dicen que es el novio ¿Qué le dijo a una gelatina? Una gelatina ¿Qué le dijo? No tiempres miedosa Mira, estaba un señor rico Y la neta le iba a dejar su fortuna A tres herederos ¿Qué? A Vicente, a Mariano y a... Órale Llegaron los tres al hospital Y le dijo a uno Mariano, bésame la mano A Vicente le dijo Vicente, bésame la frente Y a... Ya iba para afuera Le dijo No huyas, cobarde Ya tenemos aquí a los tres finalistas Vamos a hacer la premiación Al tercer y al segundo lugar Les vamos a dar 100 y 100 Quedaron empate Naomi y Edwin Y el ganador El ganador es... Alex Aquí están sus clientes ¡Guau! ¡Suerte para todos los demás! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz Porque es la primera vez que gano algo ¿Qué vas a hacer con esos 500 pesos? Al chile, la neta, no sé La mera verdad Le quisiera ayudar a mamá Porque faltan 200 pesos Para pagar la inscripción de mi hermana Bravo, excelente ¡Excelente! Suscríbase Y como ya saben, raza Pórtense bien y voy Los ADN